¡Suscríbete al canal! 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 y le va a llamar a León seguramente al zaguero, a ver le va a mostrar la roja, ¿no? a ver, la roja, directamente la roja la roja al jugador de Concepción que aplicó un golpe cuando Leiva estaba en el piso cuando Leiva estaba en el piso se va y le aplica una patada a Leosa por cierto una vez que Wilson está tirado en el piso tendido en el pasto y eso, se percató a línea le dio aviso a su árbitro el Benito y sin mediar palabra le exhibe la tarjeta roja y sale expulsado el jugador aquí manejando González va a quitar Enzo quita Enzo para Leiva a ver qué hace Leiva, sigue Leiva Leiva tiene el primer tanto, Leiva va a marcar remató, tiró, colazo, colazo, colazo colazo, 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 colazo y gol de Caco Peña Caco Peña el campeón de la Interliga de la Copa Selección del Coruete y ahora que quiere ser también monarca en el torneo de Nacional B en un gran contagolpe Wilson Leiva Leiva el gran goleador Caco Peña Corrida espectacular magnífica Selección en el área Miró donde va a colocar la pelota remata con pierna derecha estéril la estirada de Ferreira que nos llega la pelota que va al fondo de arco espectacular festejo el brillo el colorido del público Caco Peña con los colores verde amarillo Caco Peña acaricia el campeonato el marcador ahora Caco Peña 1 Concepcionera 0 René Guchales y bueno acabamos de marcar el primer tanto y pasar al frente y quien más quien más que el goleador absoluto con que cuenta la Selección Caco Peña estamos hablando de Wilson Leiva de extremadas condiciones espectacular y verás la forma que a base de velocidad le demuestra presencia verás inquietante la zona ofensiva acaba de marcar el primero Wilson Leiva a favor de la Selección Caco Peña es lo que tiene que implementar es lo que tiene que capitalizar la jugada en esta oportunidad la Selección Caco Peña dejarle que vaya que vaya nomás la Selección Concepcionera quien es la que tiene que presionar para marcar los goles ¿verdad? y de ahí además jugar de contragolpe porque tenemos arma con que ganarle a la Selección Concepcionera Valdés a quitar a Guayo a intentar ganar la pelota ahora Marín Marín retocede y va a tocar Marín quiere salir acosado por Leiva Figueredo un gol para Cárdenas Encarden largo Enzo va a generar el contragolpe pide Leiva por izquierda está el postrillo la pelota para Leiva a ver qué hace Leiva 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 quiere tocar para Enzo pega la pelota sin embargo Encardenas se va por línea de costado pegó la pelota número 15 más general Agüero se va se han costado abre la lateral lateral sobre todo una derecha el balón para el 4 de Cacu Peña Cacu Peña sigue ganando por 2 a 1 en este escenario y ojalá que llegue el tercer tanto tranquilizador que asegura el campeonato no por supuesto y la selección Cacu Peña por lo que estamos observando está en busca de eso no lo paras nunca Leiva Leiva viene el tercero de Figueredo sigue Figueredo domina Figueredo va a bajar Leiva baja Leiva a ver qué hace Leiva Leiva va a tocar de izquierda a derecha tocó la pelota para Roja cuidado que viene el tercero Roja Figueredo pica sigue Roja se corre finalmente buscó la acción personal que lastima lo de Roja que está haciendo un flojo partido en este compromiso durante los 90 minutos o sea que los minutos que lleva jugado floja la actuación una vez más de Roja lastimosamente porque Leiva está totalmente solo y él hace lo individual quiere encarar y se va se iluye una jugada esta de floja hoy en verdad de Rojas se va Leiva aplaudido por el público el crédito que acompaña Leiva se retira va a ingresar David Gómez en el conjunto de Caco Peña va a reingresar también Juancho Pélezme tiro libre esquina córner para Caco Peña ingresa David Gómez gana Caco Peña por dos goles contra uno Vendal centro arriba contra el área Caco Peña campeón para Canal 3 Jacope Caledon saludando el plantel de esta forma a la oficina de Portia Wilson Leiva para Canal 3 la figura muy buenas tardes para toda la audiencia deportiva el segundo realmente vos lo marcaste de cabeza o fue un gol de contra del concesorero yo creo que fue gol en contra pero simplemente peiné y el entró y fue gol en contra de alguna manera lo engañaste también si espectacular el público espectacular el rendimiento del plantel aunque naturalmente ustedes buscaron la victoria que hoy no pudo ser y si lo demostramos hoy que podíamos ganar pero concesiones un equipo muy fuerte y aprovechan también cuando llegan y marcan los goles excelente a disfrutar realmente este gran momento y a ver naturalmente si el año próximo seguís con Caco Peña o tu futuro te dispara algún otro equipo y si vamos a ver que pasa si no hay algún club interesado capitalino ahora y por mi fuera yo seguiría con Caco Peña